¿Qué onda chavalos y chavalas? Soy Marvilla Estrada, bienvenidos a Kinética, tu espacio donde te mostraremos el talento y el potencial de la juventud, el arte y la cultura y también una guía gastronómica para todos los amantes del sabor mica. ¡Vamos! En nuestro primer programa de Kinética nos pusimos a investigar la mejor información para ustedes y nos enteramos que en el Teatro Justo Rufino Garay están brindando becas para todos aquellos chavalos y chavalas interesados en cumplir sus sueños actorales. Conversamos con el actor René Molina, asistente de coordinación del Teatro Justo Rufino Garay y esto fue Lo que nos dijo. La Escuela de Teatro Justo Rufino Garay desde el año 79 que se fundó, pues es una escuela de formación y siempre ha hecho audiciones. Desde el año 2007 venimos emprendiendo algunos proyectos sociales donde la gente con menos capacidad económica que quiera hacer este sueño realidad es posible y lo estamos haciendo con un proyecto muy sencillo que se llama El Público es el Actor, donde estamos convocando. Los requisitos son muy prácticos. El primero es ser bachiller, el segundo es estar en el rango de edades entre 17 y 30 años, el tercero es tener disposición por las mañanas porque las clases van a ser de martes a viernes en horario de 9 a 12 del mediodía. ¿Quiénes estarán impartiendo estas clases? Mira, en este momento la actuación lo va a impartir la maestra Lucero Millán, expresión corporal y voz y dicción lo impartirá este tu servidor, Ricardo Hueso estará en análisis o apreciación artística y tenemos otra materia que se llama análisis de la realidad social que todavía no te lo puedo mencionar porque estamos licitando con dos sociólogos que son expertos en esa materia. ¿Cuántos chavalos y chavalas tienen la oportunidad de obtener esta beca? Nosotros creemos que vamos a tener una selección de 35 personas entre mujeres y varones, ese es el tope que vamos a alcanzar, a eso aspiramos. Siempre viene un promedio de 150 a 200 audicionados, les deseamos la mayor de la suerte porque no es fácil, es una competencia y vemos que hay mucha ilusión cuando estamos audicionando, pero bueno, hay que entregarse en alma, vida y corazón para que puedan ser seleccionados. ¿Cuánto tiempo duran estos cursos? Este primer curso, digamos, que estamos abriendo en este año, arranca ahorita el 24 y termina en marzo del 2018. Ahora nos gustaría que usted como actor le enviara un saludo a todos los muchachos y muchachas que están sintonizando Kinética. Bueno, un saludo a cada uno de los Kinéticos y Kinéticas, sigan el programa, vale la pena, apuesten por la cultura porque así puede haber desarrollo social. Bien Kinéticos, aquí me encuentro con Alejandra, ella recién acaba de salir de la audición para las becas sobre arte dramático. Coméntanos un poco, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Bueno, gracias. Me siento súper tranquila, me siento bien, siento que hice lo que pude y espero que tenga un resultado positivo. La verdad que esto es genial, es una gran oportunidad y me gusta, me parece que esto es lo que quiero hacer y siempre hay que venir y arriesgarse para poder saber si te gusta o no. ¿Por qué te apasiona esto de la actuación, el teatro? Creo que es una de las mejores maneras de expresarte, es una gran, o sea, es la forma de los sentimientos, es la forma que toman los sentimientos de los seres humanos y poder expresarlos, darle vida a los personajes, a ciertas épocas, eso para mí es grandioso. La invitación también a esos chavalos que todavía no se animan a incursionar en este tipo de arte, ¿qué les decís vos? Vengan, definitivamente que vengan. Esto es bonito y sí tiene futuro, a la gente le gusta el teatro. A mí me gusta mucho y espero que vengan a audicionar, está genial y la gente aquí es súper, súper cool. Ahora envíanos, por favor, un saludo aquí a la gente que está sintonizando Kinética. Ok, Kinéticos, mucho gusto y espero que todo les salga bien y que tengan un bonito día. Un saludo. Bye. Interesante información y ya saben, si ustedes quieren aplicar a estas becas que brinda el Teatro Justo Rufino Garay, debe visitar este recinto cultural en horarios de oficinas. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos, que Kinética está que empieza. ¡Nos habéis llegado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salí con tus amigos ¡Hacé deporte! ¡Suscríbete! 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 Que no te chavalos de Kinética, me encuentro aquí en la parada de la UCA, buscando a algunos chavalos que nos comenten un poco, ¿qué opinan ellos sobre los tatuajes en esta subcapsula? Date cuenta, acompáñenme. En mi opinión pues no optaría por hacerme un tatuaje Porque para mí está, en la Biblia está que dice que no entrarán al reino de los cielos También los que están así tatuados, los que tienen tatuajes Bueno, de opinar de los tatuajes pienso que es algo que no debería usarse Porque es contaminante para el cuerpo y puede traer enfermedades, venerias Entonces también pensarías que un tatuaje te puede perjudicar en la vida laboral, familiar Sí, en la vida laboral sí, porque si se refiere que quiere estar en una empresa Dar con esos tatuajes le da mala reputación a uno mismo, para las personas Pues los tatuajes, en una opinión normal sería como una expresión que uno se puede hacer a sí mismo Una forma o una tendencia que puede ser positiva o negativa dependiendo del punto de vista de cada persona En algunas personas son significativos, pues los tatuajes son algo importante Que digamos, hay personas que se tatúan imágenes de su madre O algunas frases que son importantes, algunas ideas Entonces son un recuerdo o algo que les fascina a la gente ¿Vos te haría uno? Sí, me haría uno con una frase recordando algo importante de mi madre o de mi familia ¿Dónde te lo haría? En el brazo me lo haría ¿Y te haría otro después de ese? Sí, me haría otro O sea, porque me gustan los tatuajes, me gustan las formas, cómo son, cómo se miran Y es bonito, me gustaría hacerlo Y esto es lo que opinan los kinéticos y kinética sobre los tatuajes aquí en la parada de la UCA Los invito a que continúen sintonizándonos en Kinética ¿Qué tal kinéticos? Bienvenidos ahora en nuestro segmento Tradiciones y Sabores ¿Cuántos de café hacen? Tenemos cappuccinos, americanos en caliente, tenemos granizados, tenemos para niños también raspados con chocolate de diferentes variedades También pudimos observar que hay deliciosos postres, comentanos un poco también sobre esos postres Sí, son postres de acá de Nicaragua, no exactamente del país, pero lo hacen los nicaragüenses y es para degustar igual con café ¿Cuáles son esos postres? Tenemos selvanera, tres leches, cheesecake Y bien, los chavalos de Kinética están interesados también en saber qué horarios, los días atienden Abrimos todos los días, con los horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche Sabemos que el café es muy emblemático de nuestro país Comentanos un poco sobre qué se podría destacar del café de nuestro país De que en el país tenemos buena altura para cosechar el café Tenemos buenas empresas que son buen tostado Y aparte de eso, está generalizado que en Centroamérica siempre sale un buen café En este caso les voy a hacer una casona que es la bebida emblemática Aquí todo el mundo le gusta y no es para adultos, sí, solamente porque lleva licor de cacao Chocolate, el granizado de café Lleva su crema chantilly de colación Canela, granos de café ¿Qué tal chavalos de Kinética? Estamos de regreso en nuestro segmento Tradiciones y Sabores Con Alfredo de la Casona del Café Conociendo un poco sobre este lugar Comentanos un poco sobre las variedades de café que tienen aquí Tenemos cafés saborizados de chocolate, de cacao, de vainilla Tenemos café gourmet que es de un pueblo, café de palo Hay adictos que es una buena recopilación de los mejores cuatro cafés de Nueva Segovia que hicieron adictos Ahora, hacernos una invitación a todos esos chavalos, a las chavalas y a la población en general a que visiten este lugar Aparte de que uno cree que solamente los ancianos toman café, no, en realidad tenemos el granizado que les gusta a todos los jóvenes Igual tenemos los helados, tenemos los postres y que gusten en pareja o en familia, como ustedes gusten Ahora te agradecemos a vos por tu tiempo y por habernos explicado un poco sobre la variedad de café que ofrecen aquí en la Casona del Café Ubicada en la avenida de Bolívar a Chávez Y ahora los invitamos a ustedes, kinéticos, que continúen con nosotros Decálogo para el buen uso del internet Piensa antes de publicar contenido Configura la privacidad de tus cuentas Cuida tu imagen y la de los demás Utiliza páginas, juegos y redes sociales conforme a tu edad Verifica lo que saben de ti Cierra la sesión de tus cuentas Nunca compartas videos comprometedores tuyos o de nadie No digas todo de ti Utiliza el internet para la educación Sal con tus amigos Haz deporte y sácale el mejor provecho al internet Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet Y Telecomunicaciones Canitel Managua, linda Managua, india bonita y serrana Con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nágua Con tu carita pintada, muchachota ansiada, mi linda Managua De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones Con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor Olorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Managua, linda Managua Managua, linda Managua, pinajita pinolera Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota a gota tus lágrimas puras, mi linda cifota Managua, grande es tu valle El que te da la elegancia Y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chavalona, bullanguera, negra timbalera, mi linda Managua Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor Olorosa como la lluvia y el sol Dame tu amor, mi ángel yo te quiero Baby yo, por ti me desespero Si no estás, me siento que me muero Eres tu, la dueña de mis sueños Dame tu, que yo te quiero Bien muchachos, aquí estamos en nuestro programa Kinética con La espectacular Banda Sureña Y bien, aquí nos encontramos con los muchachos vocalistas de la espectacular Banda Sureña Contanos un poco, Manuel, cómo surge la Banda Sureña Bueno, la verdad que acá en programa Kinética queremos decirle a todos ustedes que Banda Sureña inicia ya desde mucho antes de lo que podríamos conocerlo ya como Banda Sureña Iniciamos como Banda Filarmónica, verdad, que todos ustedes lo conocían en las fiestas patronales, en fiestas tradicionales ya en todos los lugares Luego Banda Sureña, ocupamos lo que era el nombre Banda Sureña porque venimos desde lo que es la parte sur de Nicaragua Banda, porque somos una banda Y luego de eso, para toda mi gente linda ya habían solicitado mucha gente muchas veces que como nosotros, por qué no lo armábamos como una banda mexicana Que aquí, que allá y todo, entonces no querían ver en Tarima, la verdad, entonces se vino la ocasión, vino mi papá y entonces él tuvo la idea y dijo Entonces yo quiero, yo quiero tener una banda así, así como el Banda del Recodo, Banda, digamos las mexicanas completamente Entonces la idea se formó y se fue manejando, manejando hasta que se dio Qué bien, muy interesante toda esa información, pero también yo recuerdo haberte visto cantando hace poco con la banda El Recodo Contame esa experiencia Bueno, fue una experiencia muy bonita, única, no me lo imaginaba que iba a poder algún día en mi vida estar en el escenario con ellos, compartiendo Su nombre es Christopher Nicaragua y él canta con la espectacular Banda Sureña del Rosario Carazo, compadre Christopher Nicaragua, vente para acá Canalito, esta noche los micrófonos son todos tuyos para que cantes con la Banda del Recodo Vente para acá Christopher, él es talento 100% Nica y va a cantar con nosotros esta noche en la canción El micrófono es tuyo Canalito Muchísimas gracias Charlie Le quiero dar primeramente gracias a Dios por cumplirme ese sueño Con la madre de todas las bandas, Banda del Recodo Era un sueño que nunca pensé que llegara a pasar en ese momento Y eso va a marcar mi vida por toda mi... bueno, va a marcar toda mi vida estar con ustedes acá en el escenario Igual no solo estar en el escenario, sino que compartí detrás de cámaras, como dicen Estuve con ellos platicando, preguntándoles curiosidades, cosas que quería darme cuenta Que tenía en mi mente de hacerle preguntas a ellos, tomarme fotos, hacer videos, lo que más quería Y bueno, tuve ese privilegio de estar con ellos ahí Y bueno, eso se hizo posible gracias a nuestro manager, el señor Nino Quesada Que está ahí en México, que junto con él tenemos un nuevo proyecto con una cantante mexicana Con la princesa de México, que es Mariana Fernández Que será un show totalmente diferente, que se hará en todo Centroamérica Eso está súper genial, pero comentanos también cuándo se va a realizar esa gira Así es, se realizará desde diciembre, acá en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras Bueno, por todo Centroamérica Y estaremos con ella, con el mismo show que se hará acá en Nicaragua Se hará en los distintos países Bueno, el show será en el rodeo, ella montará caballo Ella trae su propio norteño desde México También el show trata de que Banda Sureña se va a unir junto con el norteño A cantar, a que ella interprete sus temas Igual Banda Sureña interpreta todos sus temas originales y coa También sabemos que en nuestro país ha sido también un auge este género musical Comentanos un poco también en cómo ha sido la interacción entre ustedes y el público Bueno Marvila, nosotros queremos decirle también al público Especialmente les queremos agradecer por su gran apoyo, su gran cariño que han tenido hacia nosotros Y que nos han premiado, ellos nos han premiado, verdad Porque ya tres años consecutivos nos han puesto en los primeros lugares como la mejor banda de Nicaragua Ya año 2015, año 2016, año 2017 Y en este año pues nos premiaron como la canción del año Mi Ángel Yo Te Quiero, una canción original Voz del año, voz juvenil como es mi hermano Christopher Y como la mejor banda de Nicaragua Gracias a todo el público, gracias a todos ellos que siempre nos han apoyado, verdad Algo que antes la gente no se esperaba, verdad De que hubiera una banda así Y ellos nos han puesto en estos lugares También comentanos un poco sobre cómo ha sido para vos estar en este género musical Bueno, conforme a lo que comentaba por ahí mi compañero Vos recordás que anteriormente la música banda no pegaba mucho por acá Pero bueno, solo se conocían algunos temas ahí del recodo Pero vino evolucionando la música Y la música banda Y ahí surgió nuestra música Y nosotros surgimos con un tema original Y bueno, era muy difícil Ya, era muy difícil que sonaran los temas de banda Así Y nosotros nos sentimos privilegiados Porque pegamos con un tema original de nosotros Y bueno, a los jóvenes les ha gustado Bueno, se llama Mi Ángel Yo Te Quiero, el que estábamos interpretando Tenemos mucho fan Y la mayoría son jóvenes Y bueno, nos gusta mucho porque siempre nos siguen Nos están apoyando Están pendientes de la banda Y de todo lo que viene por ahí En un futuro Bueno, la gente está contenta con todo lo que se está haciendo en banda sureña Para nosotros también es un privilegio tenerlos Porque es nuestro primer programa Y pues ustedes son el primer grupo que nos visita Y nos gustaría que siempre estemos en contacto Siempre para que estén aquí Bueno, sí, entonces nosotros como banda sureña Queremos agradecerle al programa, ¿verdad? Que fuimos los primeros los fundadores Que estábamos poniendo, digamos, así como ustedes nos han puesto en alto También nosotros hemos querido agradecerle a cada uno de todos ustedes Al programa Kinética También al canal 98 Así para todos ustedes El canal parlamentario Para que todos ustedes sigan, sigan, ¿verdad? Y agradeciéndole a la Asamblea Nacional también Que hace posible este gran Buen canal, ¿verdad? Para que todo tenga buena compañía Así es, Manolo Y como entramos Como iniciamos cantando Vamos a terminar cantando también Para mi gente linda que nos está viendo en este momento Ok, vamos a escucharlo Como podemos interpretarle lo más nuevo Que es, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele esta soledad? Cuando regresas a casa ya no estás Miro tu rostro en la fotografía Como te extraño mi amor cada día Si tú supieras que no aguanto más Estar sin ti es una eternidad Le pido a Dios me dé serenidad Para tu amor recuperar Me gustaría que siguiera la historia No sería buena idea Excelente Bueno, que vos y yo Bueno, si vos querés Bromáramos parte de Un noviazo Qué barbaridad Estaba esperando esas preguntas Y esto va Para toda mi gente Lo más nuevo Y original Del espectacular Panta Sureña El amor de nosotros es muy bonito Tú sabes lo mucho que te quiero Por eso Te lo digo cariñito A ti me rego todito Y sin tu amor me muero Han pasado ahora muchos años Que el tenerte a mi lado Nunca paro de soñar Siempre Te lo digo vida mía Tú eres mi alegría Tú eres todo para mí Por eso te digo mi amor Que para mí tú eres todo Lo digo de cualquier modo Mi linda y preciosa flor Siempre serás mi bonita Te ofrezco mi vida Y mi sincero amor Banda Sureña Baila Tengo cantos Banda Sureña Y con sentimiento Para ti mi bonita El amor de nosotros es muy bonito Tú sabes lo mucho que te quiero Y por eso Te lo digo cariñito A ti me rego todito Y sin tu amor me muero Han pasado ahora muchos años Que el tenerte a mi lado Nunca paro de soñar Siempre Te lo digo vida mía Tú eres mi alegría Tú eres todo para mí Por eso Por eso te digo mi amor Que para mí tú eres todo Lo digo de cualquier modo Mi linda y preciosa flor Por eso te digo mi amor Que para mí tú eres todo Lo digo de cualquier modo Mi linda y preciosa flor Siempre Serás mi bonita Te ofrezco mi vida Y mi sincero amor Y esto fue ¡Qué bonito amor! ¡Y je! Entonces Ginéticos ¿Quieren saber dónde me encuentro? Aceptaron En el cine Para darles a conocer La cartelera de esta semana Entre ellas Mi nueva yo Línea mortal Al límite Y para los niños Con Dorito La película Veamos Cinco estudiantes de medicina Con la esperanza De desentrañar El misterio De lo que aguarda Más allá De los confines De la vida Emprenden Un atrevido Y peligroso Experimento A base De detener Su corazón Durante un breve Lapso de tiempo Cada uno De ellos Sufre una experiencia Cercana A la muerte Clínica A medida Que la investigación Se vuelve Cada vez Más peligrosa Se verán Obligados A afrontar Los pecados De su pasado Además De vérselas Con las consecuencias Paranormales De sus incursiones En el más allá Mi nueva yo Alice es una madre Soltera De los ángeles Recientemente Separada Cuya vida Toma un giro Inesperado Cuando acoge A tres chicos Jóvenes En su casa Como inquilinos Do our best Not to Gramp Each other Style Perfect Uh I'm just gonna grab that And flush down Toilet Durante generaciones Un héroe plumífero Hizo reír al mundo entero Perdimos a la gallina Repito Perdimos a la gallina Ahora El cóndor más querido Dará el paso A la pantalla grande Condorito La película Condorito Emprenderá Junto a su tenaz Sobrino Coné Una peligrosa aventura Para rescatar A su desaparecida Suegra Doña Tremebunda Abducida Misteriosamente Por una banda Alienígena Ahora ya saben Que películas hay En esta semana Los invitamos Que continúen Con nosotros Un héroe plumífero 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 El bullying no es ninguna broma y tampoco es un juego. Dino al cyberbullying. 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 ha sido una carrera muy interesante, en la cual sigo aprendiendo y sigo evolucionando. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te interesó? ¿Lo viste? ¿Te gustó? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Me gustó bastante por el hecho de que antes acá se miraba muy poca gente, pero lo miraba en la televisión, en las películas y siempre fue algo que me interesó, así de practicarlo, que lo miraba como que era muy tuani eso. Entonces, poco a poco fui ahorrando y fui comprándome que las llantas, que los trucks, los tornillos y firmando mi patineta hasta que por fin pude tenerla y empecé. Ahora comentanos un poco, estamos viendo aquí de fondo que hay un buen grupo de muchachos y podemos ver que están practicando. Coméntanos un poco de qué se trata este grupo, cómo se armó. En el momento de que yo empecé a comprar mi patineta y eso, había muchas dificultades en el país. Era muy caro y todo eso, entonces digo yo, bueno, con un viaje que dicen los estados, ¿por qué no me traigo un par de patinetas y las uso? De repente mis amigos me dijeron como que, oh, véndeme uno. Y entonces comencé como una pequeña tienda. Entonces, como patinábamos en la calle y no teníamos un skatepark o un lugar donde ir, entonces empezamos a hacer tubos y después de eso empezamos a hacer rampas y cosas así. Y para que la gente llegara y también las disfrutara como nosotros, fue como que empezamos una página en Facebook con el nombre Liveball Skate Shop. Entonces empezamos a invitar a la gente a través de la página y creamos las patinadas en el Parque de los Robles muchísimo después, ya el año pasado, pues que las formalizamos como tal. ¿Cuántas patinadas, cuántas personas vienen, cuántos chavalos, vienen mujeres también, nos podrías decir? Sí, de hecho vienen como un par de chavalas que están comenzando y que pues entre nosotros las tratamos de animar para que sigan. Ya tenemos de estar viniendo acá como un año más o menos y ya hemos hecho competencias, tours con la alcaldía y bastantes cosas, de hecho. ¿Y entonces cuántos chavalos están aquí? Ah, bueno, sí. Aproximadamente todos los martes vienen unos 15 a 20 chavalos, todavía más, dependiendo del día. ¿Tu tienda dónde está ubicada? Coméntanos también. Mi tienda está ubicada en Altamira, acá de la Vicky en el Sur, 75 horas arriba. Es una tienda pequeña, pero tiene lo esencial. Y pues sí, es decir, si quieren algún día podrían visitarla. Y bien, ahora ya conocimos la historia un poco de lo que ha vivido Marcos Quesada con esta experiencia en el skate, pero también continuaremos hablando con otros de los muchachos sobre su experiencia y cómo han logrado superar esos desafíos para estar en este deporte. Ahora nos acompaña Ronald Zuniga, él nos va a contar su experiencia en el skate. Contanos un poco cómo iniciaste, por qué te gustó. Bueno, pues empecé a los 13 años, ahora tengo 24 años y todo empezó como un juego, con los niños, con los amigos, pero después se volvió un estilo de vida y pues ahora no lo puedo parar y solo sigo haciéndolo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a este deporte? Como te decía, normalmente ya no lo veo como un deporte, en realidad es como un estilo de vida, una necesidad que necesitas todos los días y la tenés que complacer. Así que hay veces que paso patinando todo el día, hay veces que solo puedo patinar tal vez dos, tres horas, depende también cómo esté el clima. ¿Qué desafío has tenido que superar, por ejemplo? Contanos. Pues el primero, la aceptación de mis padres, porque al principio creían que era solamente vagancia, entonces después de eso la gente, mira, no lo ve como un deporte, lo ve como vagancia, pero ahora que están más chavalos uniéndose, también hay chavalas que ya están empezando a patinar, entonces es una cuestión que entre nosotros mismos tratamos de que la gente no nos vea como bichos raros y que simplemente vea que somos personas con diferentes estilos de vida, diferentes gustos. ¿Qué le decís vos a esos chavalos que no se animan todavía a practicar el skate? A veces no salen personas en la calle diciéndonos que somos locos o que vamos a quebrarnos las patas o cosas así, pero en realidad este deporte te ayuda a superarte vos mismo, porque cada vez que intentas un truco en lugares diferentes es como un reto, entonces lo tenés que superar y es decir, te crea una personalidad y la mayoría de todos los skaters tenemos personalidades diferentes, pero siempre con ese punto de superación. Entonces a todos aquellos que quieran practicar el skateboarding simplemente consigan su patineta y háganlo. Cuéntanos un poco también en tu familia, tus padres, cómo te han apoyado, qué piensan ellos de que vos practiques skate. Bueno, bueno, en el caso de mi madre, ella fue la que me robó mi primera patineta, ella fue la que me dijo, pues toma, para andar a comprártela, hacer lo que te guste. Entonces ella me apoyó bastante, solo que, como le dije, las primeras veces que patinaba, tal vez a la noche me regañaba, pero fue algo que lo fue tomando ya, como que era algo que tenía que hacer, como que me gustaba y me dejaba ella, pero siempre con la onda del respeto y todo, de no andar haciendo cosas malas. Ahora bien, ya conocimos la historia un poco de Jefferson, el Chele, aquí en el Parque Los Robles y vamos a continuar también con él, que nos va a hacer también algunos trucos, a ver si nos demostras. Hasta aquí nuestro primer episodio de Kinética, un programa cultural, de entretenimiento y de mucha información para ustedes, chavalos y chavalas. Y recuerde vernos en nuestro próximo episodio, aquí por el canal 98, el canal parlamentario. ¡Nos vemos! Ah, y recuerden aplicar a las becas del justo Rufino Garay. ¡Nos vemos! No tienes idea de cuántas cosas puedes distraer, Estaciónnarte en un segundo. Si necesitas enviar un mensaje, estaciónate. Unos segundos pueden cambiar tu vida y la de los demás. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel.